Si no has leído el manga o no quieres enterarte de nada especial sobre la nueva temporada de Kimetsu no Yaeba con su adaptación del arco del entrenamiento Pilar, no debes ver este video porque estará lleno de spoilers. Sin embargo, está eso más que sobreentendido por el título del video, es lo obvio. Pero dado mi experiencia ya lidiando con cosas de YouTube y la falta de comprensión lectora y de atención de algunos, no está de más advertir lo evidente. Muchos han estado ansiosos, deseosos y emocionados por las filtraciones que nos han llegado desde Japón. Y como son muy impacientes, en varias ocasiones me han pedido que haga un video hablando, aunque sea un poco, sobre estas filtraciones. Entonces, como cada vez está más cerca esta nueva temporada, pues vayamos comenzando a hablar más acerca de ella. Vi el opening del arco del entrenamiento Hashira. Aún no lo tenemos en HD para detallarlo y disfrutarlo mejor, pero observé con cuidado para buscar pistas de más spoilers sobre lo que veremos esta temporada. Y debo decir que efectivamente encontré algunas pistas, pero sobre todo referencias a cosas que quienes conocemos bien el manga esperamos que sucedan sin lugar a duda. El opening comienza con Kaguya Ubuyashiki caminando entre las tumbas de quienes fueron miembros del cuerpo de exterminio de demonios, algo que ya sabemos que es común. El Oyakata suele visitar a los caídos en la guerra para recordar sus nombres, agradecer su esfuerzo, honrándolos cada que puede y permaneciendo siempre cerca de la muerte, pues es su pronto destino debido a la maldición de los Ubuyashiki. Entonces Kaguya gira su cabeza y su cuervo se posa en su brazo izquierdo. Esto es importante porque ese cuervo es quien pasa mucho tiempo buscando a Tamayo y a Yoshiro para invitarlos a colaborar con los cazadores para exterminar a Mozan. Un cuervo sumamente inteligente capaz de mantener una conversación como si fuera una persona. Un cuervo digno del líder, del cuerpo de exterminio de demonios. Luego sucede algo importante. El resto de la familia Ubuyashiki aparece, pero es de notar que Amane y las hijas mayores de Kaguya se mantienen más cerca de él. Mientras que los más pequeños, Kiriya y sus otras dos hermanas, se ven un poco más distantes haciendo una notoria separación. Esto señala lo obvio. En esta temporada veremos la muerte de Kaguya junto a Amane y a sus hijas mayores que deciden morir al lado de su padre. Por eso resaltan un poco más en esta escena, haciendo esa diferencia. Después la cámara se aleja para que podamos ver toda la cofradía de cazadores que está rodeando a Kaguya y a su familia. Una referencia más a su próxima muerte. Pues el mismo Yakata sabía que enardecería el corazón de sus guerreros a través de su muerte. Y darles un impulso más para enfrentar a Musan y el resto de sus lunas superiores. Luego aparece la cara de Tanjiro viendo hacia la cámara como unas dos o tres horas. Ok, no. Y sucede el típico movimiento de los openings de Kimetsu. Donde los protas y coprotas voltean a ver hacia una dirección en específico. Esta escena nos dice de quiénes va a tratar principalmente este arco. Y dirán, claro, aparecen Tanjiro y los pilares porque es el arco del entrenamiento pilar. Pero miren bien, aparecen Tanjiro, Shinobu, Tomioka, Gyomei, Sanemi e Iguro. No sale Usui, tampoco Mitsuri ni Muichiro. Como recordarán, en el opening anterior salían principalmente Tanjiro, Mitsuri y Muichiro. Porque se contaría el lore de estos personajes. Pero como ya brillaron en su momento Usui, Muichiro y Mitsuri con sus historias y batallas. Esta escena nos dice que, aunque veremos sus entrenamientos, pasarán a segundo plano en otras cosas. Pero, ¿qué cosas podrían ser? Pues fácil. Veremos algo de lore o historias originales que no aparecen en el manga de Gyomei, Sanemi, Shinobu, Tomioka e Iguro. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Esto tiene sentido. Seguramente veremos más de lo que vimos en el manga sobre el pasado de Tomioka, lo sucedido con su hermana y con Sabito. Y alargar esa parte será interesante. Quizás suceda lo mismo con Shinobu. Recordemos que hay una escena en el manga donde ella va al altar de su hermana Kanae a pedirle ayuda para calmarse. Ese es el momento perfecto para meter contenido original sobre la pilar del insecto, llevándola hacia un flashback mientras ella se pone a orar y piensa en Kanae. Y aunque ya vimos algo del lore de Sanemi en la temporada pasada, eso fue solo desde la perspectiva de Genja, su hermano. Con Sanemi tenemos dos opciones. Como Kimetsu ha mostrado a veces mucha flexibilidad en el orden de sus escenas. Me refiero a que a veces cambian el orden cronológico de ciertos momentos. Quizá podríamos ver algo sobre el pilar del viento y su amigo fallecido Kumeno Masachika, quien lo introdujo a la organización. O mejor aún, según la información que tenemos en la periferia de la obra principal, como es en el caso de los fanbook oficiales escritos por Gotouge, Sanemi y Yobanai son muy buenos amigos y se entienden bastante bien. Cosa que prácticamente no vemos en el manga, por tanto es la oportunidad perfecta para agregar contenido original sobre ellos dos en alguna misión, ver sus interacciones y ver lo bien que se llevan y conectan. Existen supuestas filtraciones que dicen que esta temporada tendrá entre 11 y 12 capítulos. Y al ser este un arco demasiado corto, hemos dudado mucho de cómo podrían lograr eso. Bueno, pues si se realiza un capítulo dedicado a cada pilar de los que vemos en la portada sobre lore extra y original, combinado a los sucesos del entrenamiento pilar que sí vemos en el manga, fácilmente podrían llegar a los 10 episodios con esto. Y como creo que este arco terminará poco después del ingreso a la fortaleza dimensional, podría ser verdad lo de los 11 o 12 episodios. Siguiendo con el opening, vemos el primer entrenamiento de Usui de acondicionamiento físico, donde Tanjiro será claramente sobresaliente mientras que Inosuke intenta ponérsele a la par. Después vemos una escena donde Kagaya iluminado por la luz aparece y a sus espaldas está Musan, que cuando se difumina de la escena el Oyakata, el rey demonio luce diferentes atuendos según las eras y épocas en las que ha vivido. Desde el periodo Heian, el Sengoku, el Edo o Tokugawa, la era Meiji y finalmente la era Taisho, mil años de historia. Entonces aparecen las tres lunas superiores restantes, las más poderosas. Vemos que aparecen solo un momento, no se centran en ellas porque no tendremos lore ni combates de estos demonios, pero salen aunque sea un poco. Y esto nos dice que efectivamente esta temporada podría terminar poco tiempo después del ingreso a la fortaleza dimensional, porque si recordamos Musan había decidido que esa noche en la que terminará este arco será la noche en la que destruirán a los cazadores, y Akasa, Doma y Kokushibo están listos ya a la espera. Así que veremos algo de ellos aunque sea breve, breve como su breve aparición en el opening. Siguiendo vemos a Nezuko siendo vigilada por el ojo de Nakime, ya que la pequeña Kamado es el objetivo principal. Pero esta escena es interrumpida de nuevo por Kagaya y Musan, que están de espaldas y finalmente se miran de frente, en lo que parece un campo lleno de espadas haciendo una referencia a la lucha que han tenido los Ubuyashiki y él por siglos, y todos los cazadores que han dado su vida. La escena de Nezuko es interrumpida porque es la disputa que tienen ambos líderes. Kagaya quiere proteger a Nezuko, el objetivo final de Musan, y el rey demonio desea absorberla. Por eso el Oyakata organiza el entrenamiento pilar como preparación para la batalla final que viene. Al tener ciertos poderes de clarividencia puede adivinar lo que pasará. Continuando, tenemos escenas ahora sí de todos los pilares activos exhibiendo sus técnicas para que al final recibamos ciertos spoilers bastante esperables, como la batalla entre Sanemi y Tomioka con sus Boken, las espadas de madera. Esperemos que la alarguen y veamos más. Luego vemos el Gorion de Zenitsu apresurado porque es el momento en el que recibe la noticia de la muerte de Jigoro. Vemos caminar a Shinobu por el pasillo, que no participará en los entrenamientos, lo cual le causa conflicto, y seguramente veremos escenas originales del trabajo combinado de Yushiro, Shinobu y Tamayo, y eso será muy interesante de ver. También vemos la escena de Sanemi dándole la espalda a Genja, ya que sabemos que sucederá algo entre ellos, tal cual lo vemos en el manga. Luego una escena de Tomioka sentado solo en la oscuridad de forma reflexiva, porque seguramente veremos más de su historia. Casi al terminar vemos una escena de todos los pilares activos caminando juntos, otra posible referencia de que nos darán más contenido sobre ellos. Aunque Kimetsu hizo un buen trabajo con sus subtramas, a pesar de una historia corta, sí faltó más contenido para enriquecer más a sus personajes, y este arco es la oportunidad. Esta escena me dice que probablemente la van a aprovechar. Recuerden, probablemente. Estamos perfectamente conscientes de que casi todos morirán en la fortaleza dimensional, y seguramente nos van a dar más contenido para que los queramos más, para que los sintamos más cerca, para que nos duela más sus próximas muertes. El opening termina con Tanjiro mostrando su furia contra Musan, algo que veremos un poquito, porque recordarán cuando Musan cae en la trampa de Kaguya y explotan. Tamayo retiene al rey demonio para que lleguen los pilares, y Tanjiro en ese momento ya está completamente al nivel de uno. Va al encuentro rápidamente como si fuera uno más. Originalmente, Gyomei llega primero, aunque no le da tiempo de hacer nada. Pero si todo el equipo detrás de Kimetsu es listo, alargar un poco esta parte con una mini batalla contra un Musan debilitado y aparentemente capturado, sería épico y orgasmeantemente preparativo para lo que no se espera en la fortaleza infinita. Y así, años en el futuro, cuando veamos el llamado arco de la cuenta regresiva, sigamos viendo la continuación de la batalla entre Musan y los pilares que se interrumpió por la aparición de la fortaleza infinita. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Agradezco el apoyo de los miembros del canal, los Expreso, los Latte y especialmente a los Capuchino, a Facu Golanikun Kusanagi y Rafael Rodríguez por su gran aporte. Recuerda que puedes unirte a los miembros del canal si deseas apoyar este proyecto. También está el supergracias que puedes dar en cada video para ayudar al canal. Igualmente te invito a que pases a mi otro canal llamado Ventana al Infinito, donde dedico tiempo a temas científicos y algunos filosóficos. Puedes encontrarlo en la descripción del video. Sígueme en mis redes sociales, regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.